Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiece la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube con volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Romana esa pieza, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiece la fiesta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando Sube con volumen el ta-ka-ta Mueve tu culito También el pechito, ta-ka-ta Romana esa pieza Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, ta-ka-ta Ta-ka-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, ta-ka-ta Tak-tá, tak-a-da, tak-ta, tak-a-da, tak-ta, tak-a-da, tak-ta, tak-a-da